Música Perdona amigo, no se pueden colgar carteles ahí Pero si es el séptimo festival Malabo Hip Hop Vaya, con métrico Negro Bey Claro Wow, esto va a ser la bomba, macho Tiene los mejores artistas, bailarines O sea, todo lo que queremos Wow, y donde se organiza esto? Pues en el Centro Cultural Guineano, Español y Francés Wow, esto va a estar muy bien Claro, espera Te ayudo a colgar Sí, sí Del 27 de noviembre al 1 de diciembre Os esperamos Música 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 Música